Tal vez sea hoy o en una tarde cualquiera Y traerás calor y luz como el sol de primavera Llegarás, no tarde ya Está mi vida esperando Un lugar vacío está En mi alma y debes llenarlo Cuando llegues te daré Mi juventud, mi devoción Mi gratitud, mi corazón Solo es preciso que me quieras Cuando llegues yo seré Tu cielo azul, tu inspiración Te abrigaré con mi calor Seré el refugio de tus sueños Impresionante Impresionante Para vos, mamá Para vos, mamá Ángeles Ángeles Adiós